Valdemorillo cede a Jalbir la llave de la temporada taurina, el país. Si no en cuanto a importancia y tradición, sí en el tiempo, ya que con ella se abre la temporada de 1994 en la región. A Jalbir, cuyo alcalde, Ricardo Besteiro, es nieto del histórico dirigente socialista Julián Besteiro, y que inició sus festejos taurinos el pasado año, se apodera así de la llave que abre la campaña y que tradicionalmente estaba en poder de Valdemorillo, 2892 habitantes. La feria de A Jalbir tendrá lugar.